Es difícil de entender el valor de una vida Algunos dirán que se mide por los que dejas atrás Unos creen que se mide por la fe O por el amor Otros dicen que la vida no tiene sentido Algunos dicen que la vida no tiene sentido Tal vez es lo que yo nunca he sentido No, tal vez ya está confirmado Porque ya me he comprometido con el de arriba En dar lo mejor de mí Ser un soldado fiel para eso nací Confieso que he tenido tropiezo Y que nada es fácil de estar aquí Pero a diario me levanto con más fuerza Porque sé que el de arriba no aparenta Nada de lo que quiere darme Lo que quiere darme es sincero Y por eso es que mis labios comentan La realidad del asunto Es que cada día me siento que voy yo más profundo En este hueco en un abismo Y como salgo Yo creo que vamos caminando en el mismo ritmo Algo que nunca voy a dejar Algo que nunca va a parar de mí En el mismo ritmo Como puedo dejar de caer en el abismo En el mismo ritmo Cuando va a frenar Algo que no puede parar Algo que no puede cambiar En el mismo ritmo Como puedo dejar de caer en el abismo En el mismo ritmo En el mismo ritmo Yo cayendo en este abismo De palabras Ya es parejo cinismo Pesimista Perde tanto Hacer realista Algo que no puede dejar de caer en el abismo